Nuevamente el gobierno federal y estatal se confronta con policías comunitarios de Guerrero. Ayer por la tarde fue detenida la comandante comunitaria Néstora Salgado García en el municipio de Olinalá en manos del Ejército y la Marina. Fue acusada por el secuestro de un síndico del ayuntamiento y de nueve funcionarios más a quienes tenían recluidos en la Casa de Justicia del Paraíso, municipio de Ayutla. Al mismo tiempo un grupo de al menos 500 militares irrumpieron en esa comunidad y liberaron a los detenidos, quienes eran sometidos a un proceso de reeducación, donde además fueron detenidos 30 guardias comunitarios. El hecho ha sido tomado por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias como un acto de represión y violación a los tratados internacionales que les permite operar. En exigencia de la liberación de sus compañeros y líderes, las corporaciones ciudadanas bloquean carreteras estatales y han detenido a 12 policías municipales y dos ministeriales en Ayutla. Esta mañana se dirigían a la ciudad de Chilpancingo con armas en mano, sin embargo, un retén de al menos 300 elementos del Ejército, Policía Federal y Estatal salió al paso, por lo que optaron por disolver la movilización. Los inconformes han instalado un bloqueo por tiempo indefinido en la carretera Chilpancingo-Tlapa y amenazan con extenderlos a las vías federales. Mientras tanto, el gobierno del Estado ha manifestado que estos grupos están al margen de la Constitución y les será aplicado todo el peso de la ley. Con imágenes de Bernardo Torres, de Agencia de Noticias Guerrero, Carlos Navarrete.